A ver de que va esto. Una cebolla. Hacemos una cucaracha voladora. Un poco fuerte el sonido, ¿cierto? Eso tiene que haberlo canjeado en el juego de terror. No aquí. Ok, una cucarachita. ¿A dónde hay que ir? Quería ver qué era. Bueno, ya lo sabes. Ya le ves un poquito al juego. Sigue estando fuerte. Ya estamos todos sordos. Perdón. Lo siento. Pero ustedes me dicen y yo le bajo. Una bolita. Está muy lindo el arte de este juego, eh. No. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Me gusta que no haya ni un solo texto Que sea todo A interpretación del usuario Y ya está Y no te digan Oye, agarra la bolita y ponla en ese sitio Se ve que va de insectos Sí, era como una mariposa Esa cosa Y esta bolita Me la tendré que llevar Es como de puzzlecitos, ¿no? Pero son puzzles muy basiquitos de momento ¿Y nosotros qué? Vale Vale, ok Me gusta Tengo que ir moviendo esto Ok Ok ¿Qué es eso? 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 No traje la bolsa No traje la bolsa no traje la bolita ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿... ¡Suscríbete! Ok Ahí está la bolita La necesito ¡Suscríbete! Un don para guiarte Oh, mira, se revelan Cosas Un don para guiarte Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora cómo acciono esto? ¡Suscríbete! 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 Nos falta otra bolita ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Este juego se llama Cocoon. Es un indie que salió hace... Pues no mucho, salió hace un par de semanas o algo así. Y me llamó la atención cuando lo vi. Bueno, Cocoon con C. Y dobleo. Bueno, exclamación, exclamación, juego en el chat. Cocoon como el Goku. La exclamación, game. Quizás en inglés, game. Es un jueguito de puzzle, pero está bastante curioso. Cocoon. Vale, y puedo meterme aquí dentro entonces con la otra bolita. Así es. Hay que transportar estas bolitas para poder resolver los puzzles. Está bien. Pero son puzzlecillos facilillos, pero está muy bien diseñado, la verdad. ¿What the fuck? Bueno, ahora me perdí un poco. Sí, me voy a andar moviendo bolitas, pero... Sí, me voy a andar moviendo bolitas, pero... Está viendo un video de cómo arreglar auriculares. Es... El tipo dice... El tipo dice... En la punta, pero luego lo repite tipo en la punta. Para hacerse muy gracioso, ¿no? Ok, no veo... Ok, no veo... No veo... Por ningún lado la respuesta. No veo... ¿Qué pasa? Ah, está ahí atrás. Coño. Rombo... ¿Cómo se llama? ¿Pentágono? Triángulo... Cosa rara. Rombo... ¿Cuál es el rumbo? Aquí está Rumbo Pentá... Triángulo Cosa rara y otra cosa rara ¡Wally! Y ahora entiendo que con esto puedo Bueno, no sé Bastante curioso esto de tener diferentes universos transportándolos todo el tiempo Eso me gusta bastante Y la abuela roja tiene este poder De revelar el camino ¿Qué tiene con los lantos, los bolos? ¿Qué te pasa? Bueno, yo creo que quiere banear a Sid No le hagas caso, que este está loco Quiere banear a todos Eh, liberanos, maldito No le hagas caso, que este es el rumbo Ok No creo que me va a devolver, ¿no? Creo que debo pulsar esto. Y ahora volver y ahora volver a qué guapo es qué guapo, qué buen diseño. ¿Por qué no se abre? Uh... No puedo pasar. No puedo pasar. Sí. O sea, me lo imaginaba. Me lo podía imaginar. ¿Cómo se hace esto? O sea, tengo que transportarme. Me tengo que meter aquí. Pero pasar para el otro lado. ¿Cómo voy a hacer eso? Vale, ya está, ya está. Claro. Claro, dejo la bola aquí. Y la recojo desde el otro lado, dale. Claro. Buenísimo esta mecánica. Me gusta muchísimo. Me hace falta un robotcito de esos para pasar por ahí. Sí. Sí. Ya mismo, Dreyla. Es suave ahora. ¿Qué es eso? Sí, jefe. Es el segundo jefe. Como los que te regañan en el trabajo porque terminaste el informe media hora antes. Nunca me regañaba el trabajo, por suerte. Aquí está la bolita, pero no sé cómo recogerla. No tengo. Ok. 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 Tengo, tengo, tengo Buen combate, eh, está, no sea facilillo, pero está muy entrete, la verdad Además el gameplay está muy bien hecho, este juego Está muy, 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 muy bien hecho Ya no podemos traspasar las cosas verdes Vamos a convertirlas Eh, yo creo, Torombolo Que si esas personas te juzgan por eso Hablando en serio, o sea, si es una bromilla no pasa nada Pero si te juzgan en serio por eso, pues entonces mejor Mejor que no salgas con ellos Así de simple O sea, puede que te digan una bromilla tipo Yo que sé, que te dan alguna tontería, pero Mientras no sea nada serio, tampoco es Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada ¿Tengo que hacer eso con este de aquí? No me da tiempo. Ups, se me dio tiempo. Así es un amigote que tendrá a pesar de todo, por ejemplo, nosotros queremos hacer a pesar de sus metroidvanias. Básicamente, sí. Exactamente. Si me la jugo lo mando a la verga. Claro, claro. Está bastante interesante este juego. Son los típicos puzzles que ves a la primera, pero igual están guapos. Esto ya no se puede pasar por aquí, ¿no? Necesitamos la bola roja. Ahí está la bola roja. Pero quiero saber qué hay por aquí. Hay que traer un robotito para acá. De verdad que no como nada con azúcar y viendo el contenido de las bebidas habituales. No. 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 La bebida incluida. No sigas mis consejos. Yo no tengo amigos. Yo tampoco. Por ir a lo enfermo por la vida. Hola macheteo, ¿cómo estás? Bienvenido No puedo avanzar por aquí porque no tengo No tengo nada para avanzar por aquí ¿Soy el primo de macheteo? Bienvenido, primo de macheteo Ok Ah, ¿qué pasa si yo dejo eso allí? Y me llevo esto para acá Claro, y ahora pongo esto aquí Y ahora tengo la bola verde Si puedes transportar dos al mismo tiempo Con la bola verde vamos a entrar para acá La pregunta es, ¿debería dejar la bola roja allí o no? Necesito la bola roja Bueno, necesito las dos Ay, pero tengo que traer la bola roja Marita sea No puedo volver ¿Cómo voy a pasar? No ¿Puedo cambiar las bolas? Ah, vale, 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 vale No sabía que se podían cambiar Vale, vale, vale Ok, otro puzzle de estos Entiendo que las respuestas están allí Pero no se ven bien En las crisarias esas No se ve un carajo que hay ahí dentro Ah, mira, aquí está Es un... Está en el camino este Rombo, triángulo, coso raro Vale, entonces es Pentagrama Perdón, sí, pentagrama Perdón, pentágono Peño, pentágono Coso raro, coso raro Triángulo, cuadrado Penta no sé qué Coso raro, coso raro Triángulo, cuadrado Ok Robotito ¿Para qué quería el robotito? Ya no me acuerdo Ponemos eso aquí Nos llevamos la otra bolita El robotito me está apuntando Toda la bolita verde Ah, la bola roja Se parece al juego este Bueno, es Anapurna también Son los mismos publishers Pero ellos no lo desarrollan Solo lo publican Anapurna Y también el anterior El que jugamos el Solar Ash También lo publican ellos Y también el What Remain of Edith Finch También lo publican ellos Vale, entiendo Entiendo Pero Vale, vale Hola, Bastita Tengo que echar eso allí ¿Pero cómo? No te contesto Todo el borde Todo el borde Torombolo No puedo pasar por aquí Voy a tener que dejar que se destruya ¿No? Claro, tengo que dejar que se destruya El robot No es la única forma Vale Vale, y ahora sí Facundo Facundo Está bastante interesante Está bastante interesante Uy, ¿y qué tal está? Está bueno No lo he probado Ah, pero el morado Estaba lindo Como las luces De mi cuarto Nada, está bien Andraila, gracias. Yo agradezco a todos por pasarse por aquí. Vale, ¿qué es esto? ¡Sáltale, sáltale, sáltale! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡No, mi robotito! ¡Corre, robotito, corre! ¿Qué es esto? ¿Una tercera bola? Ahora tenemos tres bolas. ¿Qué es eso? Son como bebés. Cabezas de bebés. Burro pura. Como el color de este canal. Estos días. Moradito. Ok, ¿para qué queremos esto? No sé si debería dejarla allí. Si yo pongo esto aquí. No lo puedo pasar. Es claro, tengo que entrar al mundo morado. Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay? Vale, creo que me tengo que traer una bola. Sí. No sé de cuál color, pero me tengo que traer una. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Es como una espina dorsal. Como dentro de una criatura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque cero sabe. Porque cero sabe. ¿Qué pasa? Hola amiguito Hey gracias, ¿y vos? ¿Cómo estás? Saludos Un robobola Supongo que ahora él se irá para abajo Y... Creo que hace que se suba a esa plataforma de ahí Dale, robotito Súbete Ahí está Y ahora este robotito ¿Para qué lo quiero? Ah, quizás él puede reparar esto Así es Me devuelves mi bola, porfa Gracias, te quiero Vale Un ascensor, ¿para qué? Podemos volver al nivel superior Así que vamos a volver al nivel superior Y traemos la bola roja Un juego bastante guapo, ¿eh? Cada bola de estas es como un universo propio Puedes meter universos dentro de universos Y llevártelos dentro Un juego raro Como los que me gustan a mí O diferentes ¿Qué? ¿Qué es esto? Eh, mis bolas Bueno, aquí Bueno, aquí Creo que tenemos que conseguir un robotito Para Que pulsa esos botones Hola, Juancito ¿Cómo estás? Bienvenido Aunque la bola esta no la puedo soltar Bueno, seguro que ahí sale un robotito Hola, Agui ¿Cómo estás? Bienvenida Gente, robotito Pasa por ahí Te necesito Ok, amigo robotito Siguiente objetivo Siguiente objetivo Por aquí abajo 20 Yo pulso el otro Y tú pulsas ese No, púlsale Tonto robot Eso, quédate aquí Vale ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bastante cansada Pero no me apetece mucho dormir Todavía estoy esperando mi mudanza Y todavía no tengo ficha No sé cuánto recibiré las llaves Oh, yo tengo Yo sí estoy bastante cansado Y tengo bastante sueño Fecha Me imaginaba Yo tengo bastante sueño Ya Ok Hay que traer otro robotito Por acá Conseguí un billete De los que tienen un ajolote ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a guardar Para siempre Ya llevo la bolita Tenemos una bolita allí Pero Si tiro esta por aquí Vale, vale Tiro esta por aquí Y agarro esta de acá Ahora podemos subir por acá Tenemos un robotito ahí abajo Quédate ahí Vale, hago que Que suba por aquí Pero se va a quedar allí Encerrado Vale, vale Lo entiendo Ahora Vente para acá amiguito Y ahora Sube Ok Perfecto Y ahora Bajamos para acá Y subimos con él Ok Facilito Has jugado Hardlife Opposing Force Solo has jugado Hardlife 2 Y Hardlife Alex El único que me ha pasado Es el Alex No Se puede caer No sabía No lo sé Debir Tengo mucho sueño No Puto madre Así Venga robotito Camínale Vale No, pero ahorita Tengo bastante sueño Extensible Metroidvania Eh, me comió Mira Es como un ajolote Un metroid Pero tiene como la cabeza De un ajolote Sí Se comió las bolas También Mira como tienen Los colores Esos Es como una flor Ok Mundo abierto Vale Vale Ahora puedo dejar Esa allí Pero claro ¿Cómo vuelvo? Ah, por la roja Necesitamos la bola roja ¿Cómo vuelvo por la bola roja? Y a la vez Necesito la bola verde Para pasar por aquí Vale Vale Ya está Ya está No, claro Primero meto la bola roja Dejo aquí Sorprende Sorprende que estoy Adivinando esto Con el cerebro Tan dormido Y ahora Me voy por aquí Y puedo Llevarme la bola roja Ahí está Ahí está Ahí está Oh Ahora son Ahora tenemos dos Niveles al mismo tiempo Ejecutándose ¿No lo pasé? Claro Ahora tengo que llegar Al nivel Morado Desde aquí No se puede Si se puede Nada No se puede Si Es un juego corto Vale Entonces tengo que Vale 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 Se pone interesante Este juego Entonces primero Tengo que Meter en la bola roja la bola verde es decir, tengo que hacer así meto la bola verde aquí y ahora pongo la bola morada y me llevo dentro de la bola roja la bola verde y ahora pongo la bola roja aquí y me puedo llevar la bola verde así y nos vamos al bomber, sí señor con Enrique un chico nuevo smacker y Bill también se unió a una partidita ok, dónde está la respuesta del puzzle no la veo atentos a figuras geométricas que tienen que haber por ahí ah, va a estar por aquí arriba claro vale, cuadrado eh cuadrado triángulo cuadrado, penta, triángulo cosa rara a ver cuadrado venta triángulo cosa rara cosa rara no, me equivoqué ah, vale vale, vale cuadrado esto venta triángulo cosa rara ahora sí que de qué que de qué de qué y ahora tenemos un robotito robotito esa cosa se va a comer al robotito vale tenemos que transportar al robotito por medio de los multiversos pero cómo ah, vale ya claro claro no, claro que no cómo puedo transportarme de aquí al verde necesito que aquí esté el morado pero no puedo volver atrás no sé por qué bueno, vamos a seguir explorando ¿entiendes? no, definitivamente necesito el robotito voy a hacer esto si me meto aquí dentro esta cosa de aquí ¿qué es? es como una especie de portal entre entre el verde y el rojo puede ser porque en el rojo también hay uno pero está como cerrado como que no puedo entrar mayores de qué edad y menores de qué edad especifique menores que yo bueno, entre 20 de 20 para arriba puede ser de 20 a a 30 a 32 ¿qué es esa mierda de rombo raro? me estoy perdiendo de algo me estoy perdiendo de algo ya está yo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo claro ¿por qué no lo pensé antes? si hijos de puta claro si yo agarro y encierro a mi robotito en el mundo verde lo encierro con esta cosa ya no me va a perseguir y ahora me lo puedo llevar vale 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 ahora me lo llevo aquí y listo lo tenemos buen puzzle buen puzzle me ha gustado pero parece que falta otro ya sé que le hice se accionó igualmente no me lo llevo ¿Qué es esto? Esto es como ADN. Lo felicito. No, pero tú dijiste ¿Qué harías? Por lo tanto, estás poniendo implícito un contexto que no existe. Es como mi clon. ¿Qué hay que hacer? ¿What? No entiendo. A cada vez que pulso, se te le transporta. No entiendo. ¡Ah! ¡Uy, puta madre! ¡Así me pilla! ¿Siento que está pasando? ¡No! 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 a ver qué dicen me acabo de dar cuenta que llevo desde 2020 siguiendo este canal pero solo he estado como en un año no, Enrique tiene mucho tiempo ya debe quedar poco juego porque no creo que haya más no hay más bolas me crecieron un montón de esporas todas son bolas si ahora puedo agarrar bolas de cualquier planta todas están allí no hay bolas no hay bolas ok esperamos que están cerca del final así que me quedo hasta terminarlo aunque me esté muriendo de sueño como voy a echar los emojis pero no pues eso tienes que descargarte en tu computadora una extensión que se llama 7 TV 7 TV en teléfono hay una aplicación diferente pero no sé cómo se llama eso puede que sepan Bill o sea o sea o sea o sea o sea o sea ¿Qué es esa máquina? ¿Qué hace eso? Se la comió. Y la deja allí. Entonces tengo que hacer que se la coma y volver rápido por otra. No sé si me da tiempo. No, no 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 es Metroidvania, es un jueguito bastante lineal. ¡Suscríbete al canal! Ah, sí, Enrique, esa es otra forma de verlos. Es la forma más fácil de verlos. ¿Tú sabes cuál es la aplicación? El perro ese se sigue comiendo la mierda esa. Y no puedo seguir. O sea que cuando se lo coma tengo que quitar. La plataforma. Sí, los emotes, Bill. ¿Cómo se llama la aplicación de teléfono que te permite ver los emotes? Ok, ahora sí puedo avanzar. Ahora sí puedo agarrar esta tranquilidad. Y puedo ponerlo aquí. Final boss se acerca. Tiene pinta. Tiene pinta, tiene pinta. Son como mil soldaditos como yo. Y un millón. Ah, de aquí tengo que sacar la roja. Y la verde. Y la verde. Y la verdad. ¿Vale late? Let it rip. puede ser en inglés Porfi suscríbete, eh. Dame tu prime. Le das tu prime, porfi. Pa 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 droga marrara sexo pornográfico. Pi 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 pi. ¿Cómo subí yo aquí? Claro, 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 claro. Lo primero va a ser soltar esto aquí. Robotito. Nunca he visto eso, Bill. O sea, lo he visto por internet, pero... Realmente no sé. Se ha visto diez segundos de fragmento los memes. Un poco más. Pero si realmente... Todo en la tele es grabado y scripteado. Todo, 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 todo. Bueno, no todo, pero casi todo. Casi todo está scripteado. Es un puro show para... Bueno, para entretener. Ah, tengo que traer el robot por acá. No hay niña. No hay niña. No hay niña que tiene que encontrar nada. No hay niños. Hey. A la hora escribete que no hayan el deprimiento. What the fuck? Vale, entiendo que tenemos que hacer lo mismo con las otras dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo viste o no lo ves? Es una app externa de Twitch. O sea, en Twitch como tal no se pueden ver. Funcionó. ¿Cómo voy a hacer esto después? Este robot solo debe pulsar eso cuando yo esté allí metido. ¿Cómo lo quito? Tengo una idea. Es una idea muy rara, no sé si va a funcionar. Corre, 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 corre. Ah, funcionó. Ok. Tengo que traer el robot para acá arriba otra vez. Vale. Ya está hecho. Lele, ¿qué? 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 Tengo que trabajar. De nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Mi transición, si se parece un poco. Queda la última. La última es la morada, así que no nos hace falta eso. La última es la morada. ¿Cómo voy a hacer esto? Vale, 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 vale. Corre, corre, corre. Ok, ok, ok. Ahora me tengo que traer el robot para acá. Ah, vale. Listo. Este fue un juego para enseñarle a alguien lógica de videojuegos, la verdad. Este juego lo recomendaría para alguien que no haya jugado muchos videojuegos. Y quiera empezar. ¿A ti? ¿El coche o el juego? Están apareciendo un montón de sombras. O sea, estaba ahí antes. ¿Para qué es esto? ¿Qué? ¿Tú no estoy? O el Final Boss. Final Boss. Está como una araña. Llevo la super bola Esto me recuerda un poco al juego este de Quantum Quantum Dreams De los creadores de Alan Wake ¿Cómo se llama? Control Esta zona se parece un poco a Al final de Control Bueno, al final a uno de los niveles de Control Vale, pero me falta como un robotito Me falta algo Para poder entrar aquí El de la mente No lo sé Hola, Sid ¿Qué necesitas de mí? ¿Cuánto quieres que hable? Se me rompieron los auriculares y los acabo de arreglar Funciona No entiendo lo que hay que hacer aquí ¿Para qué quiero volver acá? Ah, por aquí hay algo Mira, son todas las claves X Triángulo Venta Venta Rombo X Triángulo Venta Rombo X Triángulo Venta Rombo El otro día El otro día El otro día arreglé mi mando de Xbox Porque tenía Drift Le puse limpia Electro Los electrónicos y los potenciómetros como que están conganchados, chocando y los LG. El micrófono de los auriculares. Es el mismo que usabas cuando jugábamos al C.O.S.T.I.E.V.S. ¿Qué es esto? La bola roja la necesito. Pensaba que ya era el jefe final. Un super cañón. Oh, qué guapo. Puedo meter como dashes. ¿Qué es eso? No puedo hacer los dashes estando en el suelo ese raro. No sé, de gusanos. No. No, no, no. ¿Qué significa eso? Porque está como amarillo. Qué guapo, cómo se levantan los gusanos. ¿Qué significa eso? No, no, no. No, no, no. No te cago una pata, maldito. Vamos a seguir intentando. Vamos a seguir. Ok. Otro día supe que el programa... El problema de mi vieja Play 2 es que se rompió el colector del led con la placa. De cuál led? Apunta y dispara. Apunta y dispara. Del láser. Tiene pinta de que aún queda un poquito. 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 No hay chance. Tiene pinta de que aún queda un poquito. 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 WTF, ¿qué es esto? Se separaron las bolitas Ya me estoy quedando medio muerto O sea, con que haga esto se refleja de ahí, ¿no? Vale Ok No me llevo eso No puedo llevarme eso Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo Entiendo, ya entiendo, ya entiendo Dejamos aquí Dejamos eso ir rebotando infinitamente Y ya me puedo llevar esto Ah, pero tiene que quedarse Abajo Ahora Vale, y ahora Cuando rebote de allí Yo pulso esto Ay, qué pendejo Cuando rebote del segundo Ok Vale Vale Están peleando Uh-oh Se pido El chat Cero se pido No Y ya X ¿Qué? Guapísimo el arte, ¿no? Me la está devolviendo WTF, yo pensaba que ya era el final, no me jodas Al largo de lo que yo pensaba este juego Ahora hay que recuperar la roja y la morada también No se acaba, ¿no? Y aquí hay una de estas cosas Entiendo que el objetivo es como Ah, mira ¿Pero para qué quiero volver? ¿Para acá? Ah, y me tiene que haber traído la bola, ¿cierto? Claro Me lo voy a traer la bola ¿Y ahora no puedo? Bueno, sí puedo, desde aquí Claro ¿Pero para qué quiero volver? Gracias por ver el video. Vale, lo pillo. Spokys Vice President X dice, sacrificate por el chat 0 sajón recorriéndose. Yo tengo sueño. ¿Para qué es esto, tío? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Cómo le haría esto? Hombre corriendo SE. A ver, ¿qué coño es esto? Necesito la bola... La bola blanca. Pero a la vez necesito que se active. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿De qué me sirve poder disparar aquí? La bola blanca... A ver, ¿y si dejo la bola blanca aquí arriba? Y me llevo la verde. Ah, pero mierda, tenía que haber dejado esto apagado. Ah, claro... 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 Por eso es importante dónde está ubicado. Espero... Yo necesito que esté del lado derecho. Vale, ok. Dejado más profundo de lo que parece, ¿eh? Entonces ahora tengo que venir aquí. Esto necesitamos que esté del lado derecho. Y ahora... Me llevo esto. Y disparo de aquí. Y me meto para allá del drop-up. Listo. Hay que traer la bola verde. Sí. Hay que traer la bola verde. Supongo que esto hay que dejarlo aquí, ¿eh? No. Vale. Esto va a abrir los puentes para que pueda traer la bola verde. Ok. Veamos esto aquí. Se abren los puentes. Traigo mi bola verde. No entiendo. Teter. ¿Qué tipo de cero por ti? ¿Y qué tipo de cero? ¿Ngoble o o en qué tipo de cero? ¿Qué tipo de cero? ¿Es el corán o en qué tipo de split? ¿Y qué tipo de corán o en qué tipo de biblia ese peor roja? Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué hay por aquí? Gracias por ver el video. ¿De qué va este juego? ¿Qué? Este juego es más profundo de lo que parece a simple vista. Pero... Estoy muy cansado como para explicarte... Ahora mismo aquí... No sé... Un abrazo... Un abrazo... Estoy muy cansado... ¿Vale? Pero voy a intentar terminar... Un abrazo... 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 Y este... Y este... Un abrazo... Entonces me tengo que llevar la bola blanca Y tengo que ponerla aquí Y tengo que Mover esto para allá Y tengo que volver a la bola roja Esto es como una locura El diseño de niveles de esto es demasiado bueno Y ahora tengo que ir para acá Y teletransportarme a la bola blanca Esas transiciones son Cada bola es como un mundo Se conectan entre ellas Son como dimensiones Es una cosa loquísima No tiene ningún sentido Tremenda fumadita Está buenísimo la verdad Me gusta mucho esto Un besitos Necesitamos la bola verde para esto de aquí arriba Y ahora podemos entrar en la bola blanca Pero para qué Creo que aquí no tengo que entrar todavía Esto va a disparar Necesitamos la bola verde ¿Cómo me traigo la bola verde por acá? La necesitamos Vale Por aquí probablemente Ahí está Claro Ahora dejamos esto aquí Y tenemos que buscar la bola verde ¿Lo pasaste Darío? Vale Vale Y la bola verde Ah Vale En la bola verde tenemos un Esto Que tenemos que moverlo para arriba Ahí se queda Y esto va a estar activando Y desactivando Las columnas verdes Es más fácil de lo que parece También Y necesito la bola roja también Vale A ver Si entras ahora al directo Pues normal que parezca Raro Pero Si lo ves al principio El juego te va Llevando desde la manito Todo el rato Y te va diciendo Ok Primero empiezas con la bola roja Después ya Cuando empiezas a combinar Más bolas Pues ya Te preocuparás Y esto para qué es Ok Ok Son las 1 y 10 De la mañana Yo me suelo acostar A las 12 y 10 12 y media Como mucho Y estoy medio muerto Ahorita Pero como mañana No tengo que trabajar Podemos aprovechar De Pasarnos a este jueguito ¿Por qué no? Vale Y ahora Tengo que recuperar Las otras bolas Creo que me tengo que traer La bola blanca Porque Me tengo que llevar La bola blanca La forma de llevarnos La bola blanca Es transportándonos A la bola roja Y dejando Aquí Las bolas De los colores Y así podemos Llevarnos las toditas En la misma ¿Cuántas horas duermes? Pues unas 7 horas Ahí tenemos todas las bolas Dentro de la roja Y así podemos Llevarnos las todas Para acá Y ahora ponemos Esto aquí Y La verde No sé si hace falta Sacarla Yo creo que no Lo importante Ahora es La La blanca Porque la blanca Puede disparar Entonces Esto ¿Para qué sirve esto? Ok Y esto Se quedará Disparando aquí Y seguro Que la La verde La necesitaremos Después Así que la vamos A dejar aquí dentro Como trabajas Duermes menos ¿Qué va? Fíjate Yo Me despierto A las 7 y media De la mañana Y me acuesto a las 2 y media Y me acuesto a las 2 y media Más o menos Va a llegar Va a llegar Va a llegar la bala De la De la bola blanca Y va a pegar en la bola verde Entonces en la bola verde Tenemos que meter El coso este a la izquierda Ok Así Y de aquí va a salir La bola La La bala Vale ¿Recuerdan qué estaba diciendo? No me acuerdo Vale Y esto La bola va a llegar Por aquí La bala Y va a pegar aquí Y nosotros No llevamos esto Y listo Ahora se va a activar esto En cualquier momento Esta Vale Pero necesito ahora La bola roja Vale ¿Cómo saco la bola roja? De allí Con mucho que tenga Esta escalera No puedo sacarla ¿No? Ah Si puedo Si puedo Claro Porque Cuando la agarre Que locura Es esta Vale Ahora se va a activar En cualquier momento Ahí está Wow Y ahora tengo que Guardar la bola blanca Supongo Y me la llevo también Ok Y aún queda La bola Morada Supongo que estoy Haciendo el final De la bola roja Pero ¿Qué pasará Con la morada? What the fuck No es el final Aquí hay muchas cosas Todavía Gracias Bill ¿De qué me río yo? De lo que queda De juego Queda más De lo que pensé What the fuck Tengo mucho sueño Creo que debía irme a dormir Y dejar esto para mañana Así que voy a hacer eso Si yo dejo La roja Aquí Intento Guardar esto Dentro de esto Y ahora Guardo La roja No No puedo guardarla Aquí dentro O quizás Si puedo Si Si Es así Es así Entonces Ahora guardo Esto aquí Y listo Y ahora Y ahora Y ahora va a llegar esto Va a disparar Va a entrar en la bola roja Por el lado derecho Y tengo que poner En la bola roja La bola verde Tiene que estar Al lado izquierdo Vale Ok Eso no No lo había pensado Eso Tengo que volver Aquí dentro Y recuperar Y recuperar la bola roja Otra vez Entonces Entonces En la bola roja La bola verde Tiene que estar De este lado Porque la bala Va a rebotar Del espejo Y va a entrar ahí Y Va a entrar allí Por el lado derecho Entonces Si va a entrar Por el lado derecho Va a entrar por aquí Y le va a pegar A eso Perfecto Está bien Entonces Ya está Lo tenemos Estoy grabando El audio De esto Si Ahí está Y ahora Esto de aquí Entra en la roja Entra en la verde Y ¡Plam! Se activa En cualquier minuto Ahí está Ah Pero además Tengo que subir Vale Vale ¡Plam! 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 Ok Un poco raro esto pero ok o sea, tengo que disparar no da tiempo, es imposible hoy juega Venezuela contra Brasil y un tío apostó 400 verdes a Venezuela madre mía creo que a tu tío no le falta el dinero encima de cuando Venezuela ha ganado un partido de esos oye, tengo que sacar de aquí la bola la bola es roja si no, no puedo hacer esto Paraguay 1-0 por aquí ya no puedo volver no entiendo esto, no hay mucho que hacer aquí o sea, no hay muchas posibilidades que coño, tengo que ir a buscar la bola rápido, rápido, rápido vale, ahora sí vale vale, 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 vale y ahora mail ahora me tengo que traer la bola verde No, no, no. Bueno, sí. Solo necesito la bola verde. La bola verde. Y ahora sí. ¿Me suena? Pues yo le aposté a unos primos cinco verdes. No apuesten nunca dinero. A no ser que esté 100% seguro de que va a ganar. No hay que apostar. No hay que apostar. No hay que apostar. Gracias por ver el video. 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 Aunque no creo que sea tan predecible. Creo que hay que hacer algo con la bola morada. Y para algo me la dieron. Mira esto de aquí. Con la bola blanca. Acá me tengo que traer todas las bolas para acá. Ahora podemos llevar un más de una. Ok. Yo voy a traer dos bolas para acá. Pero como. Ah. No. 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 Solo. No. 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 No, 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 no. Es una dimensión al mundo verde. Tengo que traer dos bolas para acá. Pero eso es imposible. ¿Imposible? No, no es imposible. No es imposible, se puede. Se puede. Se puede si entro al verde. Claro, puedo dejar el rojo allí dentro, pero creo que necesito la bola blanca antes. Aquí no se puede ir, entonces por aquí no hay nada. ¿Cómo puedo hacer esto? Aprovechen, Enrique, que aprovechen. Creo que tengo que dejar esto aquí y de transportarme por aquí. Y esto me lleva hasta acá otra vez. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué pasa? Si guardo en la roja, la verde. Voy a bugar el sistema. Si yo ahora guardo la verde aquí y me llevo la roja con la verde. Y ahora cuando salga por la verde. ¿Dónde voy a salir? Aquí en la roja. Y ahora puedo recuperar la roja. Y ahora puedo recuperar la roja. Que contiene una bola verde que contiene una roja que contiene una roja que contiene una roja. Y ahora no se pierda en nuestras manos. ¿Cómo es eso posible? Es como si estuvieras en el planeta tierra y en tu mano estuviera sujetando al mismo planeta tierra. En el que tú también estás sujetando Un planeta a tierra Y ahora van a coexistir Bueno, ¿qué pasa si yo entro En la bola verde Estando dentro de la bola verde? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Ebria no está aquí entonces? What the fuck Ok A menos me gustan este tipo de juegos Que me hacen pensar Este tipo de tonterías Pero claro En mi bola roja Yo tenía una bola verde o no ¿Y qué pasa si ahora yo meto La bola verde dentro de la bola verde Dentro de la bola roja? Ahora hay una bola roja Que está dentro De una bola verde Qué fumada tío Qué fumada Pero bueno Creo que me estoy complicando la vida Más de lo necesario Con pensamientos que no tienen sentido Necesito una bola roja ¿Qué? Vale, ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Entonces Ahora Cuando yo entre en la bola verde Voy a pasar por allí Entonces Me llevo la bola roja Y entro en la bola verde Paso para allá abajo Y ahora puedo usar la bola roja Aquí El pollo Soy yo Soy yo el pollo Me refiero al moyaquito Ahora como el pollo Un poco Como un arusto Acabo de traerle la bola roja O no Si yo mando esto Para allá arriba Y me teletransporto Voy a aparecer allí Porque esto teletransporta La bola verde Ok ¿Qué pasa, Torombolo? Ok Hay un puzzle de estos ¿Dónde están Las figuras? Hay que buscar unas figuras Que pueden estar escondidas Como en el entorno ¿Cuánto levantas Empresas Banca ¿Qué? ¿Qué es eso? Triángulo 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 Cuadrado Cuadrado Triángulo Pentágono Oh Pulsé uno Por accidente Triángulo 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 Cuadrado Cuadrado Pentágono X Cosa rara Triángulo Cuadrado Pentágono Cosa rara X Pues tampoco Entonces No sé Yo aquí veo El cuadrado 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 Triángulo Pentágono Hay una Que no podemos Saber De aquí Del medio Vale Ya tengo Ya lo tengo Claro Entonces va a ser Cuadrado Lo que sea Pentágono Triángulo Lo que sea Vale Ok Entonces cuadrado Lo que sea Pentágono Triángulo Lo que sea Pentágono La puta madre ¿Cómo que no? Quizás el orden Es al revés Cuadrado Cuadrado Triángulo Estoy sin robar Todo el rato Cuadrado Triángulo Lo que sea Pentágono Lo que sea Ahí está Una vieja En cada brazo Una abuelita Oh Ah Y ahora hay una De estas cosas ¿Cómo pasó esto? Ah Ya sé Ya sé Ya sé Lo que sea ¿Aquí puedo entrar para sacar la bola roja? Creo ¿Aquí puedo entrar? ¿Aquí puedo entrar? ¿Aquí puedo entrar? ¿Aquí puedo entrar? Hace frío Esta mañana hacía frío aquí también Pero después volvió el calor rápidamente Pero cuando fui a la ladería Estaba siendo fresco Tengo que traerme el robotito De allá arriba Vale, ya está, claro Me meto por aquí, salgo allá arriba Por eso tenía que pulsar eso allí Y ya tengo el robotito Y ya tengo el robotito Y además ahora puedo meter la bola roja dentro de la bola verde En la que ya hay una bola roja Y ahora habrá más bolas rojas En este momento, en este plano, existen dos bolas rojas O no, sigue existiendo una Si ha estado cambiando el clima allá No Yo no creo que haya cambiado mucho Ahora tengo que traer la bola roja Bolas de cero Bolas de dragón Vamos a buscar Las esferas de dragón Cuando vea cero, aparezca un armario Un armario quiere ser Vamos a buscar Las esferas de dragón ¿Qué pasa si hubiera dejado ahí dentro la bola verde? ¿Cómo la hubiera recuperado? Un armario Yo no, yo hago mi ejercicio O por mi Por mi salud Más que por Otra cosa ¿Para qué es esto? ¿Para qué quería desbloquear esto yo? Si me meto aquí, ¿qué pasa? Ah No sé si hay que sacar todas Las bolas Las bolas de su nivel Y dejar solo una con todos los niveles Entiendo que sí Porque ahora Hay que ponerla allí en su sitio Y solo hay espacio para una bola Verde morada Cerrado Blanco Rojo Sí, pero ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el padre? ¿El verde? O sea, ¿todas tienen que estar dentro de verde? ¿O todas tienen que estar dentro de rojo? ¿Cuál es el papá de los papás? Voy a suponer que el papá es el verde Voy a suponer que el papá es el verde El papá es el verde Esto de meterlas aquí fue un desperdicio de tiempo Verde morada Papá por fin Si el papá es el verde Bueno, técnicamente Dentro de la morada Tiene que estar Así estudió cero Abreviendo cosas BMBR Verde, morado, verde Ay, verde, morado Blanco, rojo Verde, morado Verde Sí Sí, está bien Está bien Bueno Son técnicas De jamona bruta Verde, morado Rojo Eh, blanco Verde, morado Blanco, rojo Entonces dentro de la verde Tiene que estar la morada Pero dentro de la morada Tiene que estar la blanca Y dentro de la blanca Tiene que estar la roja Por lo tanto Debemos empezar Dejando en la blanca La roja No sé si se podrá Ah, sí se puede Se puede Estas cosas me desesperan No, a mí me gusta muchísimo Me estimula bastante El cerebro Ok, dentro de la roja Tiene que estar Bueno, dentro de la blanca Tiene que estar la verde Y dentro de la morada Tiene que estar la blanca Y dentro de La verde La verde Tiene que estar la morada Hola, NH ¿Cómo estás? Ahora, esperemos que esté bien Porque no sé si ese es el orden O si es al revés Ok, ok Lo hicimos bien Hola, Lassie del futuro Soy Lassie del pasado Está bueno, NH Está bien interesante What? Verde, morado Blanco El rojo Ese es el orden En el que Pusimos las bolas Son como ruinas Yo creo que ya viene El final boss Lo tiene toda la pinta Buena Buena Sé libre Bien Su worden Amén No, no, no. Se transformó en un jet. What? Estamos dentro del mundo rojo. Estos son mundos dentro de mundos. Tenemos el planeta rojo, el planeta verde, el planeta morado, el planeta blanco. Y el rojo. Como no se, ya me perdí. Son lunas. Cada planeta tiene su propia luna que son los otros planetas. Qué fumada. Y todos son parte de uno más grande. El final es solo el comienzo. Arquitecto cósmico. Arquitecto. Estumu. ¿Anda sí? Arquitecto. Arquitecto. el arte es muy bonito y el juego muy interesante la propuesta y también los puzzles a ver son puzzles facilillos más o menos todos pero pero está muy bien porque te hacen son esos puzzles que te hacen pensar un no solamente una respuesta sino un propósito